¿Alguna vez habéis pensado en conquistar todo el mundo? ¿Formar parte de mi gremio? Pues chicos, aquí tenéis la solución Muy buenas chicos y chicas, hoy es Strato y estamos en otro vídeo más Y chicos, hoy os quería traer al canal un juego al que pues estoy bastante enganchadito últimamente Es un juego de móvil que también lo podéis jugar en la tablet o incluso en el PC también Que se trata de ni más ni menos que de March of Empires O Marcha de Imperios, como queráis decirlo, da igual si en inglés o en español, da lo mismo Pero bueno, como veis quería enseñaroslo un poquito chicos Y también pediros que os unáis a mí Que unáis vuestras fuerzas conmigo aquí en el gremio Y podamos jugar juntos y machacar a todos los cabrones que me llevan machacando últimamente Ahora os explicaré todo detalladamente para todos los que no conozcáis el juego Los que ya lo conozcáis evidentemente pues no hace falta que os cuente nada Pero bueno, pues si os queréis unir ya os enseñaré ahora como hacerlo, ¿vale? Bueno, dicho esto como veis chicos es un juego que se trata pues está así un poco ambiental en la época medieval Los castillos, los jinetes, los, bueno, los arqueros, un sinfín de soldados ¿Qué podemos utilizar? ¿Para qué? Como digo, para conquistar todos los terrenos posibles Atacar a todos los castillos que veamos O sea, está muy guay porque podemos ir a reventar a todo el mundo, a robarle sus recursos A hacerle de todo Bueno, pues aquí estoy yo solito, así que os espero a todos para que os vengáis a unir aquí conmigo Y también deciros que el nombre de la alianza chicos es esta que veis aquí arriba Que es XXStatusXX, o sea mi nombre Y ahí he puesto también C4 con un punto de exclamación Seguirme, buscarme y tendréis que pedirme solicitud para liaros a mí Y ya os podré pillar o decirme en los comentarios También me podéis dejar vuestros niks o lo que sea Para ver cómo os puedo invitar aquí a lo que viene siendo aquí Porque yo aquí tengo para darle reclutamiento Y como veis me podéis mandar solicitudes Si me enviáis solicitudes os aceptaré Y podremos formar parte de una alianza grande Que espero que vayamos a reventar a todo el mundo Como veis aquí no tengo a nadie, solo estoy yo solo Pone miembros uno, así que estoy yo solito Pero bueno, vamos a pasar también a enseñaros un poquito ya lo que viene siendo mi castillo Que es lo interesante que queréis ver, imaginad Así que como veis todo esto de aquí es mi castillo Con pues un montón de edificios Los cuales pues os voy a enseñar unos cuantos Para que vayáis viendo de qué va la historia Deciros también que este juego chicos es muy, muy completo O sea tiene de todo No es el típico juego simple de cuatro tonterías y ya está No, aquí podemos hasta forjar herramientas, armaduras ¿Para qué? Para nuestro campeón Y vosotros decís ¿Quién es el campeón? Aparte de yo, no, que es broma Aparte de yo, que lo he dicho de broma Este es nuestro campeón el cual se llama Ricardo Yo no le he puesto el nombre, se llama Ricardo así porque sí Y como veis nuestro personaje, nuestro campeón Nos proporciona una serie de beneficios Para poder atacar más fuerte Para que nuestras tropas tengan más salud O para que los arqueros hagan más daño Para que se muevan más rápido Bueno, un montón de mejoras Que se pueden hacer con, como veis Pues con ponerle guantes de algún tipo Se pueden también craftear O sea, sí, sí, se pueden hasta craftear Por ejemplo aquí en equipo Como veis tenemos reforjar objetos Esto es elegir objetos que tenemos nosotros Por ejemplo Y le damos a reforjar Por ejemplo le damos aquí Y me han dado una lanza O sea, he metido todos esos que eran pues básicos Y me han dado uno especial Que es una lanza Y como veis la lanza pone Que en el ataque de los lanceros se suben un 6% más Y la carga del ejército en un 4 La carga del ejército, ¿qué es? Bueno, pues la carga del ejército, chicos Para los que no lo sepáis Uy, más bien me he metido aquí en el campeón Es cuando queremos ir a recoger recursos Porque los recursos No solamente son los que podemos generar Con nuestras granjas y demás Sino que también a lo largo de todo el mapa Porque como veis el mapa es enorme Enorme, enorme, enorme Pues tenemos también esto Por ejemplo aquí hay una granja La cual podemos ir a invadir Y quitarle la comida Que como por ejemplo aquí como veis Quedan 113.500 de comida Bueno, pues todas estas cosas Podemos ir con nuestras tropas a recogerlas Para ello es lo de la carga del ejército, ¿vale? Voy a seguir comentándoos un poquito Porque como digo, o sea Tiene miles de cosas este juego O sea, me podría tirar 200 años Pero bueno, voy a enseñaros un poquito Lo que a mí más me gusta Y bueno, pues vamos a echar una batallita también Ya que estamos Bueno, como veis aquí tengo todo Lo que es mi zona de recolección O sea, aquí tengo todas mis granjas Tengo mis minas de hierro Mis herrerías Bueno, tengo de todo aquí Bueno, con todo esto podemos Evidentemente pues hacer nuestras tropas Y demás Aquí en el cuartel general Como veis Tenemos para hacer tropas Y demás Como veis hay Pues como Es como Como diría Me recuerdo a un juego que había EPC hace mucho tiempo Que también creo que se llama Age of Empires O algo así Si no me equivoco En el cual también había que ir avanzando Un poco en En Como diría En edades ¿No? O sea Estaba la edad primera La segunda, la tercera ¿No? Pues aquí es lo mismo Con los luchadores Y con todas las cosas Que podemos ir desbloqueando Por ejemplo Aquí como veis En espadachines En el nivel 1 Podemos desbloquear solo milicia En el 2 hacheros En el 3 espadachines Que los puedo entrenar Pero por ejemplo Ya al cuarto no he llegado Que son guardianes Y el quinto que son vindicadoras Que ya tienen que ser La hostia Pero esto es solamente Para los espadachines En los lanceros También tenemos varios Diferentes En la caballería También tenemos varios De momento yo la caballería Solo tengo hasta el nivel 2 Que son los asaltantes A distancia Tenemos arqueros Y tiradores Y arqueros de arco largo Que esos también Los tengo desbloqueados Y como veis También pone el daño Que hacen Las unidades que tenemos Podemos darle a entrenar Podemos elegir Cuantos queremos entrenar Y nos dice el tiempo Que tarda En entrenarlos Como veis Evidentemente Me falta pan Y me falta piedra O sea me falta comida Y piedra Pero bueno Pues también Nos dan cartas ¿Vale? Cada X tiempo Nos van dando cartas Pues al entrar al juego Nos dan cartitas De este estilo Como veis Os veis aquí en mi inventario Tenemos un montón De tipos de cartas Ya sea de comida Que nos dan X de comida O de piedra O de materiales También tenemos para guerra Habilidades especiales Para la guerra Como por ejemplo Aumenta la salud De todas tus tropas En un 20% Durante 12 horas Vamos a utilizarla Todas estas cosas Nos las van dando Yendo a explorar cosas Yendo a atacar gente Todas estas cosas Nos las van a ir dando Aparte de cuando Vayamos entrando al juego Pues cada día O también con la copa Esta que veis aquí Esta que acabo de pinchar Bueno no lo veis Pero con la copa Que está justo encima De los dados Pues esa copa También nos da siempre Como un pequeño bonus ¿No? En plan de materiales O lo que sea Bueno Como veis Me he puesto Vamos a elegir Un poco de pan Vamos a ponernos 6 millones de pan 3 millones de madera Y 300.000 de piedra Eh... No Que coño 3 millones de piedra Pon piedra aquí Que no falte de nada Y bueno También en la guerra He activado esto También tenemos Proteger con escudo Bueno como veis O sea Todo esto es de todo Lo que llevo jugando Pues me han ido dando Un montón de cartas Y cosas Para poder ir Desbloqueando todo Como veis Es un juego Muy completo O sea Está muy guapo Porque es Es que es muy completo O sea Puedes hacer de todo O sea Tiene mil cosas para hacer Si desplegáis este menú Que veis aquí chicos Pues aquí podemos Construir cosas Le damos a construir Y bueno Pues nos vamos Donde queramos Construir algo Podemos construir Y demás Vale Yo de normal No suelo construir Lo que si hago es Mejorar Porque cada cosa Que vayamos construyendo La podremos mejorar De nivel Por ejemplo Una casa Vamos a mejorarla A nivel 2 Y le damos ahí A construir Como veis Cuando duran Muy poco tiempo Nos dejan darle gratis O sea Los dos minutos Se pasan gratis Pero evidentemente Esto es el principio Cuando vayáis subiendo De nivel Ya iréis viendo De que las cosas Mejorarlas Ya duran Como esto Por ejemplo 23 horas Os voy a seguir Comentando un poco Lo de este menú Porque realmente En este menú Que veis aquí Está todo Tenemos para entrenar Le damos a entrenar Nos mandará al cuartel Y podremos entrenar Unidades Tenemos investigar Que esto es lo que os quería comentar Esto es en la academia Y aquí es lo que os comentaba Aquí hay muchas Muchas habilidades O bonus Bueno bonus Más que habilidades Y bonus Pues son como Mejoras Para todo Para cualquier cosa Evidentemente Estas son las del nivel 1 Que son pues más simples Y luego Según vayamos Avanzando Tendremos pues más De nivel 2 Que hay un montón Aquí ya podremos Como veis Mejorar Espadachines expertos Hacheros Aquí es donde se desbloquean Los hacheros Los piqueros Los asaltantes La hendidura de flecha Y bueno Así podremos ir subiendo niveles Hasta ir desbloqueando Lo más chetado del juego Que bueno Ya estaría aquí En el nivel 5 Que es la era 5 Y esto ya tiene que ser ya El no va más O sea aquí ya Te soplan Y te matan directamente Pero bueno Llegar aquí Cuesta un poquito Evidentemente Pero están muy guapos La verdad que es que Ya os digo Me gusta Porque aquí Sinceramente O sea Muchas veces entro Y se me pasa el tiempo volado Tío Se me pasa voladísimo Cuando estoy aquí Bueno Ahora lo que os quería comentar Chicos Es lo siguiente Voy a curar A unas unidades Que tengo Son unas unidades especiales Porque cuando Empecéis Podéis crear Hay 3 tipos de facciones Vale Yo tengo una Luego hay una Que es así como más árabe No me acuerdo exactamente Como se llamaba Y hay otra más El caso es que Yo voy a elegir Claro Cuando llegáis al nivel 15 Se os desbloquea Este castillo Que veis aquí Que es El cuartel general Y aquí podemos elegir En entrenar Unidades especiales De nuestra facción En este caso Los míos son Caballeros alemanes Que valen Una maldita pasta Porque valen Una maldita pasta Hacerlos O sea Es exagerado Lo que vale hacerlos Pero también son Muy chetados Como veis Los tengo Los tengo aquí En el templo Heridos Porque me han atacado Y me los han jodido Y me vale Una maldita pasta Reparar los 21.000 También es verdad Tengo 21.800 Que no son pocos Pero fijaros Todos los materiales Que necesito Para hacerlo Como no tengo Me toca curarlos Con oro Vamos a curarlos Con oro Y ya los tengo curados Perfecto Bueno pues ahora Voy a seguir Comentándoos un poquito El menú Allí también tenemos Otra opción Que me gusta mucho Que es la de Comenzar una aventura Vale Esto de comenzar una aventura Es para que podamos aquí Mandar a exploradores Que tenemos Que también podemos Irlos contratando Y bueno Cada explorador Pues nos aporta Un poco de mejora Igual unos nos hacen Que dure menos tiempo La exploración O que nos den más Recursos O que nos den más experiencia Y todo ello Consume energía O sea Cada aventura Como veis aquí El rayito Pone 10 En este perdido En la montaña Pone 10 Pues aquí arriba En la barra que tengo Energía La tengo al 100 Pues gastaría 10 De esos 100 de energía Vale En el momento que eso se acabe Tendréis que esperar Que se recargue De todas formas Os digo que no suele Tardar mucho en recargarse O sea que realmente Casi nunca os vais a quedar Sin energía Y bueno pues Voy a enviar a mis exploradores A hacer la derrota A los bandidos de la colina Como veis Eso lo que me va a traer Es 22.700 De piedra Y es otra forma De conseguir materiales Aparte de atacar Que ahora Es lo que quería venir Eso lo he dejado Para el final Para que lo vierais Vale Vamos a atacar A alguien Y lo que vamos a hacer Primero de nada Es mandar un explorador Porque eso es lo que podemos hacer En este juego Que mola mucho Enviar un explorador El cual nos va a decir Que tiene Esa persona En su castillo Que unidades tiene Si tiene mucha defensa Poca La formación Nivel 11 Que no es un nivel Que no es un nivel pequeño Es un nivel interesante Y vamos a mandarle Un explorador Como veis Pinchamos sobre el castillo De esa persona Y nos sale Explorar Vale Vamos a darle a explorar Y queremos un informe completo Vale No tengo dinero Para hacerlo Que no tengo A ver Espérate Porque si no tengo Yo lo compro En 0, A ver que tenemos 1500 de monedas Vale Necesito monedas Tío Necesito monedas A ver Vamos a venir aquí En objetos Monedas Vamos a añadir monedas A ver En mi inventario Tengo algo Eh no En mi inventario no Pues vale Me voy a la tienda Y me voy a comprar Unas cuantas monedas Vamos a comprar Pues unas 300.000 monedas Por ejemplo Vamos a usarlo Vale Perfecto Ya tenemos monedas Así que ya podremos mandar ahora El explorador Que os había comentado Vamos a darle a explorar Y lo mandamos Como veis Nos pone el tiempo ahí De lo que va a tardar En llegar el explorador Vale Aquí como veis Sale un caballito Sale la raya Y como veis Ahí está mi caballito Mi explorador El cual está yendo a explorar Y en cuanto lo explore Vamos a poder ver Que tiene esta persona También deciros De que siempre Que exploreis a alguien O os vengan a atacar Os va a avisar O sea Os va a saltar una notificación De que se acercan exploradores O te atacan Entonces nos podremos defender Aquí como veis Nos vamos en ejército Porque ya me ha llegado El informe de mi explorador Que es muy eficiente Como veis Y vamos a ver El informe del explorador Vale Nos ha dicho Que no tiene nada O sea Aquí podemos ver incluso Las bonificaciones Que tiene ese jugador Podemos ver todo Todo O sea podemos Es como hacerle una radiografía A su castillo Y podemos ver que no tiene Ni una maldita unidad Vale Tiene todos estos materiales Tiene tanto de comida De madera Y demás Y no tiene defensas activas O sea A este tío Le han venido a atacar Hace no mucho Porque está en la mierda Vale Pues nada Como está ahí en la mierda Pues vamos a ir a atacarle Vamos a darle a atacar Y aquí Lo que os comentaba Chicos Aquí está nuestro ejército Podemos elegir La formación Que queremos Eh Que unidades Queremos enviar Por ejemplo Yo quiero mandar A mis caballeros alemanes Vamos a quitar estos Y voy a meter Los caballeros alemanes A ver si se pueden Poner Espérate Ahí ¿Qué pueden poner esto? Tío Ah bueno Claro Porque son espadachines No los puedo meter ahí Mierda Bueno Pues vamos a dejarlo así Como está O Que formación me gusta más También deciros Que depende de la formación Que elijáis Puede cambiar el tamaño Del ejército Como veis Tamaño de la marcha Por ejemplo De esta Aquí Utilizando esta formación Solamente puedo llevar 48.000 hombres Mientras que de esta forma Puedo llevar 59.677 Que es mucho más Aquí 58.000 Bueno Pues evidentemente Voy a intentar llevar Lo máximo posible Porque aparte de que Bueno No me va a pasar nada Porque no tiene defensas Ni nada También la carga del ejército La cantidad que pueden traer De materiales Es mayor Así que También podemos excluir Al campeón Cosa que en este caso No voy a hacer Lo voy a dejar ahí Y vamos a darle A atacar Vamos a ir a reventarle Y vamos a ver Eso sí La marcha de ataque Es más lentita Como veis Se lo toma más con calma Aunque también hay Algunas cartas Por aquí Creo que estaban aquí En utilidades No sé si estaba aquí En utilidades No aquí no estaba No sé dónde En guerra Creo que estará En guerra hay una utilidad Que es para que la marcha Vaya más rápida Aquí la tenemos Tamaño De la marcha No Esto es para aumentar La marcha 50% de tamaño Mejora de encuentro Había una mejora Ya os digo Que era para que la marcha Vaya más rápido Potenciado de Esto Velocidad de marcha Aquí tenemos Si tengo 13 Tío De estas Vale Vale Pues vamos a comprar Alguna más Perfecto Ahí 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 Vamos a comprar Unas cuantas Vale Para que nuestra marcha Vaya más rápido De esta forma Esto es la aventura Vale Perfecto Ya la han atacado Ah no No ¿Dónde está mi marcha? Ah vale Está aquí Está aquí Están aquí Ahí están mis valientes Ahí están mis valientes Le queda nada para llegar Y atacarle De mientras También podemos mandar Pues eh Podemos mandar exploradores A seguir mirando gente Por ejemplo Vamos a mandarle a este otro La verdad que el explorador Es el más rápido O sea Ya podría ser igual de rápido La marcha de mi ejército Que el explorador Como veis Siempre que os ataquen O os manden un explorador Salen estas rayitas O sea Estas rayitas Aunque Nosotros las vemos Porque somos los que hemos enviado El explorador Y el ataque Esta persona A la que he ido a explorar Que se llama King1235 Si que puede ver también Las rayitas Porque le dirán Que le están explorando Y el si se mete A esta cámara Podrá ver De donde le vienen A ver Entonces Porque hay muchas veces Que te dicen Te ha atacado tal Y tú dices Y donde está Donde está Sabes Pero podéis verlo De esa forma Vale El explorador Ya ha regresado A la ciudad Y mi ataque Está ya a punto de llegar Aquí lo vemos Aquí está Aquí está Vamos a reventarle O sea Bueno No tiene nada El pobre chaval Pero bueno Vamos a dejarlo fino A ver Vamos Atacar Atacar con fuerza Ahí Dejarle el castillo En llamas Vamos a ver Han llegado ya Ahí está Pim pam Batalla finalizada Y le hemos dejado El castillo en la mierda Tío Se lo hemos destrozado Chaval Vamos a ver un poquito A ver Que informes nos dan Aquí como veis El informe explorador Del otro Del otro jugador Es que tampoco tiene nada O sea Han venido a arrasar Y os lo digo antes Porque han venido Y yo porque no había reparado Aún mis unidades Las he reparado Para grabar este vídeo Porque es que Las reparaba Y venían a atacarme Hay unos por aquí Muy pesados Por esta zona A los cuales les voy a hacer Una visita próximamente Pero claro Necesito aún crear más unidades Porque estoy en la mierda Ahora mismo Y la batalla Ganada Que hemos hecho ahora Como veis Es esta No hemos matado a nadie No hemos perdido Ni una sola unidad Lo cual está muy bien Porque al fin y al cabo No hemos hecho No había nadie Y encima le hemos robado Un montón de recursos Que nos viene genial Ahora cuando llegue Nuestra marcha Pues tendremos Todos los recursos Que estábamos esperando También deciros De que hay cartas A ver Vamos a ir a ver a este Voy a darle a explorar Tenemos explorador bueno Y explorador completo Prefiero hacerle el completo Vamos a ir a ver a este Porque este está muy cerca mío Y este es nivel 14 Como tenga marcha O sea Como tenga ejército ahí Vamos a ir a darle Quiero ver Que tiene A ver Y vamos a ir a matarlo A ver Vamos a ver El informe del explorador Que nos dice Este si que tiene Como veis Tiene todo su ejército Nos sale la formación Que está utilizando También nos dice Que defensas activas Tiene Almenas De esas de No almenas no Hendiduras de flecha Tiene O sea Tiene todo esto Vale Así que vamos a ir a atacarle Nos la vamos a jugar un poco Vamos a perder unidades Porque es verdad Que vamos a perder algunas Pero bueno Vamos a sacar bastante Tajada de esto yo creo Así que vamos a ir a darle Pero también También Vale Esto es lo que he comprado antes Las La reducción de la marcha Para que vaya más rápido Y vamos a ir a atacar a este Yo creo que ya Vamos Con esto yo creo que ya habréis quedado Con que el juego está muy guapo Porque ya os digo Que a mi me gusta Y me gustaría que os unáis a mi Me gustaría que vengáis aquí Os voy a explicar ahora Como se Como os podéis Meter en esta zona Donde estoy yo Ahora os lo explico Vamos a esperar Vale Aquí Voy a mandarles a atacar Y mientras vamos a mandar a atacar A nuestro magnífico ejército El cual vamos a poner La formación que llega Que lleva mucha gente Esta Atacar Vale Para entrar aquí Donde estoy yo chicos En este preciso Reino en el que estoy Simplemente Entráis Donde sea Vale O sea Entráis en el que os toque Y luego os ponéis esta cámara Entráis aquí arriba A la esquina de la derecha Donde pone Reinos Le pincharemos ahí A reinos Y como veis Nos salen todos los reinos Que hay Pues tenéis que ir A este Al 25 En ese estoy yo En el número 25 Y ya una vez Entréis ahí Al reino 25 Pues ya podréis venir A juntaros conmigo Ya simplemente Que busquéis la zona Esta Bueno De mi facción Que es la del C4 Así que bueno Vamos a ver Que ataque le hacemos a este Espero ganarle Espero ganarle Bueno en teoría Le tengo que ganar Es nivel 14 Y yo soy 17 O sea Y tiene menos 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 equipo O sea Yo tengo mucho más equipo O sea que realmente Lo malo Que voy a perder Muchos soldados Porque Las defensas Que es la clave Hacen perder Muchas bajas Esa es la putada Realmente Si yo le ataco a él Sus Sus tropas No las mato Realmente es como que Las dejo heridas O sea Las puede recuperar Pero yo no Yo como atacante Las que pierda Las he perdido O sea Me las han matado Vamos a ver Vamos Mira que subió el nivel Y todo Madre mía Ha subido Ricardo Un nivel Vale Ya hemos matado Hemos ganado la batalla Por lo visto Si hemos ganado Y podemos Ver la batalla Que eso es algo que mola Vale Ostia Le he reventado Chaval Y aún le ha quedado Algo de ejército Y no me ha quitado Y no me ha quitado Y no me ha quitado casi nada Como veis También podemos ver La batalla Que mola mucho Mira Aquí esto mola mucho Tío Esta cámara mola mucho Para ver la batalla Vale Fase de asedio Ahí hemos perdido Un montón de De Espadachines Vamos a darle a continuar Y aquí viene la batalla De Battle of the Year Matarlos Matarlos Madre mía Como arraso Con todo el ejército Eh Dios chaval Como arraso Con todos Tío Y ya está Y así Perdió Así de fácil Perdieron Bueno pues Como veis chicos Está muy 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 guapo El juego Y bueno pues Me gustaría que dejéis Un gran like A este vídeo chicos Porque la verdad Que es un juego Muy guapo Y me gustaría Subirlo al canal Y me gustaría Que estuvierais conmigo Para jugar partiditas De estas Y que también me digáis En los comentarios Que os parece Y evidentemente Si lo queréis ver En el canal Así que chicos Me despido Espero que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Like favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito muy grande Y adiós